Lo que aguante Perfecto Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un top 10 de ilustradores tradicionales Os traje un top 10 de ilustradores digitales Y esta vez os traigo un top 10 de ilustradores tradicionales Que mola mucho, que para mi han sido un referente Desde hace tiempo, o desde hace poco en realidad Pero bueno, muchos desde hace mucho tiempo Y que me parece que son la leche Mi top 10 de ilustradores tradicionales No el top 10 mundial, que luego vendrá alguno y me dirá No, pero es que este es mejor que ese Yo le diré, pues me da igual Y vamos a empezar El primero, no están ordenados No es el primero más mejor que el último Ni el último más mejor que el primero El primero se llama Will You, que es un asiático No sé de dónde será, pero que es un canteo Y que pinta con óleo Yo creo que es Y sobre lienzo y tal, y es una pasada ¿Vale? Suele trabajar retratos y así Os voy a poner aquí imágenes Y me flipa como utiliza la mancha y el color Si me conocéis, ya sabréis que a mí en general Me gusta mucho el rollo impresionista De manchas y gesto y así Y luego los colores bastante saturados Y meterle como colores que no sean muy realistas Digamos, ¿no? En plan de exagerar ciertas cosas Meter ciertos tonos, así Me gusta mucho Y este tío en concreto Me gusta mogollón la gama de colores que utiliza Cómo trabaja todo Es que me flipa todo como lo hace No es mi estilo, pero me gustan muchas cosas suyas Y absorbo muchas cosas de este individuo Es muy guay Vale, el segundo que voy a decir es Chris Guest Que es un tío que descubrí hace poco Que hemos descubierto hace una semana Y que me ha gustado mucho el rollo que tiene Porque es como que utiliza también ese rollo de gesto y tal Pero luego tiene partes mucho más lisas Y mucho más realistas, digamos En vez de tanto gesto y así Y lo combina con colores también muy locos Y en general me mola bastante, ¿vale? Tiene cosas que... Tiene obras que no me terminan de convencer Porque me parece que están un poco amaneradas O el gesto está metido un poco de manera un poco así y tal Pero luego tiene otras que me parecen brutales Y le voy a meter aquí Pues por las obras que tiene buenas Porque tiene un par o dos o tres obras así Que me flipan mucho Y bueno, pues lo voy a meter así De los primeros en plan de Bueno, luego ya os olvidáis de él Es muy guay, pero luego vienen los mejores Este tío me mola mucho, me mola mucho Os voy a dejar los Instagrams de toda esta peña Seguramente en la descripción, ¿vale? Vale, ahora os voy a poner a un par de artistas Ilustradores españoles Que me molan bastante Y que, bueno No son todos los que ya he dicho en vídeos anteriores Sino que no los he nombrado nunca Así que voy a meterlos ahora en estos vídeos Bueno, al siguiente sí creo que... Creo que lo he nombrado, ¿vale? Pero tenía que estar en este vídeo Porque lo estaba petando mucho Y me mola mogollón todo lo que hace, la verdad Me mola un montón el estilo que tiene y así Y este tercero es Conrad Roset, ¿vale? Me flipa Me mola mogollón, creo que es de Barcelona Es un tipo ahí de Barcelona Y es la leche Está haciendo mogollón de cosas Ahora mismo está en todas partes el tío Yo no sé cómo lo ha hecho Pero está haciendo cosas para todos lados Trabaja con línea generalmente Y con colores rollo acuarela o así Muchas veces también lo hacen en digital Y simula estos efectos Pero no sé La base de concepto es tradicional Y me flipa mucho, ¿vale? Conrad es un referente en lo que es de ilustración tradicional Total, o sea, es genial La siguiente, la número 4 Sería Ana Santos, ¿vale? En Instagram creo que es Ana Santos Ilustración O algo así, no sé Y mola mogollón También tiene un montón de cosas guays Y en concreto se ha montado su paranoia Y su movida de meterle... Hacer retratos con las pestañas mazo de largas Y cosas así Y luego metiendo como rollo constelaciones en la cara Y tiene un juego así también con acuarelas Y mezclas así de línea y acuarela y tal Que me mola bastante Y como me llamó bastante la atención en su día Pues la voy a meter ahora Que también lo está petando un poquito así Le está dándole caña Y bueno, pues es muy guay También os invito a que le echéis un ojo Porque seguro que os va a gustar El número 5 es Yanghun Cheng Que es otro asiático Como al igual que el primero Que mola mogollón Es una pasada Y tiene lo mismo Trabaja el color a lo loco Este trabaja tanto en tradicional como en digital Pero creo que trabaja más en digital Pero las movidas que tienen tradicional Son bestiales Así que lo voy a meter aquí Porque es la leche Y trabaja lo mismo con olio y tal Y con colores super locos Con gestos así también de manchurrones Y cositas así que me flipan Y además tiene como unos personajes En plan de super... Con sus propias proporciones En plan de su propia paranoia Y personajes así un poco extraterrestricos Que mola mogollón Que mola muchísimo Y os recomiendo que lo veáis Porque este tío me flipa Me flipa muchísimo Es de los que más me gustan en realidad ahora mismo De los que están en esta lista Me recuerda un poquito al primero que hemos dicho Pero están esos dos ahí Que son muy guays Y el siguiente también es asiático ¿Vale? Y el siguiente que es el número 6 creo Kim Jun Lee Que este seguro que le conocéis Es un tío que pinta a tinta Que pinta sin boceto ni nada Se pone a pintar aquí Y te empieza a pintar una rueda Y de repente pasa una hora Y tienes aquí una moto En mitad de una carrera de motos De no sé qué De no sé cuánto Con un tío ahí haciendo no sé qué Con no sé cuánto Un astronauta que ha hecho no sé cuánto Si no sé qué Y sin boceto ni nada Te empieza a ir dibujando un tornillo Y te saca un todoterreno O sea es un canteo Este tío está loco No hará otra cosa en su vida que dibujar Y es flipante Este seguro que le conocéis Porque tiene que haber 100.000 vídeos por ahí Rulando por todas partes Que lo hayáis visto Y es un canteo O sea tenéis que verlo Porque es que Tenéis que haberlo visto Y tenéis que verlo Porque es que es un referente ahora mismo Para todo el universo O sea es un canteo de tío Pues ahora viene el 7 Y este tío este mola mucho ¿Vale? Este se llama Mark Raiden Y este seguro que lo conocéis mogollón Porque tiene también su propia paranoia ¿Vale? Es un tío que trabaja con óleo Y tiene como sus muñequitas random Cabeza grande Y ojos gigantes Y súper Desproporcionadas a su manera Y ha creado como su propio estilo Y su propio mundo Y su propia paranoia Y tiene cuadros De estos individuos De estas muñequitas Y tal En distintos sitios Y distintas cosas Y es un tipo de pintura Que a mí no me gusta mucho Porque es como muy Muy resobado Muy transiciones muy limpias Con ese toque pastel Que tiene también Y tal No es mi estilo Pero me parece que lo hace tan bien Tío Que es que es una pasada Y tenía que meterlo Porque es que es impresionante Los próximos dos Son pintores Que los conocí En su momento O sea Llegaron a mis oídos O a mi vista A la vez Y son dos tíos Que pintan en tradicional También pintan con óleo Y en un estilo Muy impresionista ¿Vale? Muy de manchita Muy tal y cual El primero Es Jeremy Lipkin Que es un pintor Debe ser de Estados Unidos Y por ahí Que es un canteo Pinta un montón de tías Un montón de desnudo Y así Y aunque también pinta paisajes Y cosas así Pero en concreto Tiene algunas pinturas De retrato femenino De desnudo O de vestido Vamos Que son una pasada Son una preciosidad El tipo de color que utiliza El gesto Y cómo trabaja Las distintas zonas Unas zonas más trabajadas Otras menos Zonas muy abocetadas Y no sé Me flipa O sea En cuanto a tema De impresionismo Así Este tío Me parece bestial Es de mis referentes máximos Ahora mismo Y el siguiente El número 9 Sería Jeremy Mann Que es otro tío Que es igual que este tío Pero versión 2 Es la leche También hace algunas cosillas De retrato y tal Pero sobre todo Hace paisajes Y tiene unos paisajes Paisajes de ciudad Con lluvia Y así y tal Con unos reflejos Y unas movidas Que dices ¿Pero qué está pasando? Y con unas estructuras Así que se monta Y unas cosas No sé Es un canteo Es que estos dos En concreto Así de pintura De óleo De impresionismo Y tal Son ultra referentes A nivel de gesto Y tal Ultra referentes Para mí Son impresionantes Y eso Os los voy a dejar Para que los veáis Porque es que es De verdad Es que hay gente tan buena Es que no os duele Que haya gente tan buena Pintando Es como Sí, yo me esfuerzo Yo lo voy a hacer muy bien Yo voy a hacer el puto amo Voy a tal Y luego llega uno de estos Y te hace Calla niño Y dices Vale, vale Perdona No, bueno Voy a seguir esforzándome Y te llega otro Y dices Y tú ya Bueno, pues nada Me voy a mi casa Venga, hasta luego Y el número 10 Es Late Alexson Bueno, pues esta Es una muchacha Que también tiene canal de YouTube Que por cierto Que mola mucho Porque sale dibujando Todos sus sketches Y sus cosas que hace por ahí Y es una tía que La voy a poner aquí Pues simplemente porque La descubrí hace poco Y me ha flipado Me ha gustado mucho Que tiene su propia paranoia Su mundo de yuppie Todo es happy flower Utiliza siempre colores Super pastel Super saturados Super coloridos Y te pinta Pues lo que te dé la gana En su estilo En plan de Pues meto aquí tres manchas Luego meto esto aquí De otro color No sé qué Y tal Y te hace Te pinta pandas De colorines Yo que sé Gatos de colorines Todo de colorines Y es una pasada Me parece muy guay Como ha creado Su propia Su propia gama cromática Su propia Movida Y todo Y además Todo lo que hace ella En sus fotos Y en su Vídeo de youtube En sus vídeos de youtube Y todo Es todo como que gira En torno a ese personaje De happy flower De colorines Pastel Y así Tenía que meterla aquí En algún lado Y aquí la metió Mola un montón Echarle un ojo también Porque mola mucho Y sus vídeos Pintando en youtube Están guays Para aprender cositas Y así que nada Espero que os haya gustado El vídeo chicos Si os ha gustado el vídeo Darme un like Caso ahí para arriba Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un besazo chicos Que seáis felices Que seáis felices Que seáis felices